Hoy, 7 de junio, se celebra el Día de la Bandera. Esta celebración se remonta a 1880, fecha en que se gestó la Batalla de Arica. Después de conocida la derrota en el Alto de la Alianza y de la captura de Tacna, el 26 de mayo de 1880, los soldados peruanos solo tenían dos posibilidades. Retirarse hacia el este, abandonar el puerto más estratégico del sur y dejar definitivamente el sur a Chile. O quedarse a pelear hasta el final. Nuestros soldados, con el coronel Francisco Bolognesi a la cabeza, optaron por quedarse y ante el pedido de rendición del enemigo, decidieron luchar hasta quemar el último cartucho. Digno ejemplo de defensa del honor y la integridad del país para las futuras generaciones. La bandera, principal símbolo de la nacionalidad, representa las glorias y sacrificios del pasado, los anhelos del presente y las esperanzas del futuro. Hoy, en todo el país, civiles y militares, rendimos homenaje al símbolo sagrado, nuestra bandera del Perú.